Hoy te traigo mi selección de perfumes nicho y diseñador para disfrutar en este otoño. Quédate que comenzamos. El día de hoy les traigo mi selección de perfumes nicho, perfumes de diseñador que les traje para disfrutar en este otoño. Ya les presenté mi selección de perfumes, 7 perfumes para disfrutar tanto en transición como ya ha entrado más el otoño de perfumería árabe. Los invito a verlo, ya está publicado en el canal y en esta oportunidad les traje esas opciones de perfumería comercial, de perfumería nicho, opciones quizás más conocidas. Vamos a comenzar sin más dilación, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con el de perfumería árabe. Es decir, vamos a comenzar con esas opciones para esos días de transición donde todavía está un poco cálido, quizás no es tan frío el clima. Estamos un poco más en esa parte entre verano y otoño. Vamos a comenzar con esta opción de la casa Rosendo Mateo y les presento por acá el Rosendo Mateo número 6. Y este es un perfume que lleva una riquísima nota de coco y eso lo hace como perfecto para transición porque te recuerda un poco a lo que es el verano que estamos dejando atrás. Pero a la vez tiene esas ricas notas especiadas con toques de sándalo, un sándalo bastante rico, muy cremoso. Este perfume de verdad que es delicioso, tiene muy buen performance, esto a mí me dura unas 7 a 8 horas en piel, de verdad que riquísimo. Y esa parte, ay sí, esa parte de coco y frutas exóticas nos declara acá la casa donde yo pudiese percibir quizás una maracuyá, una piña. Esa parte de frutas exóticas te va a recordar ese verano, pero a la vez te hace pensar en ese otoño que está llegando. Delicioso, esto como les dije, abre con una riquísima nota de jazmín zambak acompañado por esas frutas exóticas. Tenemos notas florales, coco y acorde verde. Quizás ese acorde verde es para balancear esta salida. Sin embargo, no le percibo ningún toque verde o verdoso. En las notas medias encontramos lo que es el sándalo, las notas especiadas y en la base almiscle, vainilla y ámbar. Donde para mí, más que el almiscle y la vainilla, el ámbar es lo que más sobresale. Es un perfume bastante ambarado, con ese toque frutal, como les dije, de frutas exóticas. Donde yo pudiese percibir como una mezcla entre piña, tenemos quizás un mango, también se pudiese percibir y un toque de maracuyá. Muy rico este perfume de la Casa Rosendo Mateo. No es muy nombrado por acá por YouTube, pero creo que es una joya que nos regaló este perfumista. De verdad, delicioso. Si quieres un perfume que te recuerde al verano, pero también te haga sentir esa sensación de este otoño que está por llegar, muy muy recomendado. Y vamos a continuar con la Casa Kilian. Y es que la Casa Kilian yo creo que se caracteriza por esos perfumes muy aptos para lo que es el otoño, con esas notas alicoradas, amaderadas. En este caso, un poco más frescas, les traigo el archiconocido Kilian Love Don't Be Chai. Y creo que este es un perfume perfecto para lo que es esa transición entre verano y otoño, porque conjuga esa parte fresca, esa parte refrescante y cítrica de lo que es el neroli y la flor de azar del naranjo, con esa parte dulce como el malvapisco, tenemos caramelo, tenemos un toque de ládano que le da profundidad al aroma. Y creo que es esa opción ideal para llevar en esa transición. Me parece ideal. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Esto sale con una riquísima y refrescante nota de neroli. Creo que el neroli es protagónico acá en esta salida. Tenemos bergamota, pimienta rosa y cilantro, que quizás están allí decorándole, dándole pinceladas a ese neroli, pero sin embargo, aquí lo que prevalece es esa salida de neroli. En las notas medias, muy protagónico también, la flor del naranjo, la madre selva, el jazmín, tenemos iris, tenemos rosa y malvavisco, que le aporta dulzor y cremosidad a ese corazón floral que tenemos en este perfume. En la base, azúcar, vainilla, caramelo, almizcle, ámbar y ládano. Que este ládano le da esa sensación un poquito ahumada, un toquecito ahumado a la base. Delicioso. Al secado es que vas a percibir esa nota de ládano. Ay, que creo que es lo que lo acerca más a esa connotación otoñal, a esa connotación de abrigadora. Bueno, cozy, como llaman aquí en Estados Unidos a esos perfumes que son abrigadores, cozy. Bueno, acá lo tenemos. Muy rico este perfume de la casa Killian, el Love Don't Be Chai. Y continuando con esta misma casa, quiero presentarles otra belleza que al contener esa nota de manzana, creo que me recuerda mucho al otoño por estos pie o apple pie que encontramos en esta época. Y les estoy hablando de esta belleza que se llama Apple Brandy on the Rocks de la casa Killian. Bueno, si se preguntan por la botella, la historia para hacerse las cortas es que yo compré el refil de este perfume, que lo vi a muy buen precio en una tienda. Y yo dije, no, me lo tengo que llevar porque esto es, yo sé que el líquido es una delicia. Y estaba súper rebajado por ser un refil. Entonces yo lo que hice fue compré la botella, esta botella la conseguí en Amazon. Y me parece que este labarado acá, pues recuerda mucho a las botellas de Killian. Acá les voy a colocar la foto de este perfume. Y quité la calcomanía esta, la quité de la botella que trae el refil y la pegué acá. Y acá tengo mis 50 mililitros de este aroma que es una belleza, es delicioso. También tengo el Travel Size, que lo uso más para cargarlo en la cartera cuando estoy usando este perfume. Porque tengo que decirles que aun cuando el aroma es delicioso, la duración no es tan buena. Entonces yo jamás iba a pagar el precio full de esta botella, aunque es hermosa. Porque el aroma me gusta, pero no me ofrece esa duración que yo quisiera. Esto a mí me dura unas máximas, unas 6 horas. Y cuando lo aplico bastante bien en lo que es la ropa. Pero el aroma es delicioso, esto abre con una riquísima nota de cardamomo. Tenemos bergamota acompañando ese cardamomo. Tenemos la manzana, tenemos ron, brandy. Ahí están esas notas alicoradas de esta casa, que es su especialidad. Digamos que esta casa se caracteriza por esas notas alicoradas. Tenemos piña, vainilla y musgo. Y en la base encontramos el ambroxán y el cedro. Que le da un secado un poco amaderado, pero como fusionado con tu piel. Es como tu piel con toques amaderados. Ay, es delicioso. Acá está lo que es la salida del perfume. Ay, inmediatamente se ve invadida por esa parte licorosa del ron y el brandy. Pero no le quita el protagonismo a la manzana y la piña. Que está allí como aportándole más jugosidad a esa manzana. La manzana es la protagonista en las notas medias, sin duda. Quizás es la vainilla está allí endulzando un poco. Y la piña aportando esa jugosidad. Pero lo que aquí prevalece es esa rica manzana. Jugosa, chispeante. Ay, alicorada. Es como que está remojada en ese brandy. Más que el ron, yo siento más el brandy. Ay, delicioso. De verdad que este perfume es riquísimo en cuanto a aroma. Creo que es un 10 de 10. Lamentablemente, como les dije, a mí lo que es en mi piel no me pasa de unas 6 horas. Me gustaría que durase más, pero no. Sin embargo, creo que con este refill, creo que pagué el precio justo para esta belleza. De verdad que me encanta. Lo disfruto muchísimo en esta época de otoño. Me encanta para la transición porque no es tan dulce. Tiene ese toque chispeante, como les dije, y fresco. De la bergamota, la piña. Pero empieza a hacerse denso ya en su secado con esa parte alicorada y con esa parte de cedro que tiene en la base. Delicioso de la casa Kilian. Y vamos a continuar con la casa Lancome, que también lo veo ideal para esta transición entre lo que es el verano y el otoño. Y es esta belleza de reciente lanzamiento que se llama La Vie Belle Le Elixir. Entonces ya les hice una reseña particular a este perfume porque creo que se lo merece. Me encantó esta propuesta que nos dio la casa Lancome. Me encantó. Ese licor de frambuesa que sentimos aquí en la salida. Me encanta. De verdad que es delicioso. Tiene esa profundidad. Ay, qué rico es. Que necesita esta parte frutal de la frambuesa para hacerlo acto también en lo que es el otoño. Y yo quizás lo voy a estar utilizando también en el invierno porque es delicioso. Ay, qué rico es. Esto es una salida brillante, burbujeante de un licor de frambuesa. Que más que un licor, creo que se refiere más como a un proseco de estos que son burbujeantes de frambuesa. Pero una frambuesa ultra densa, ultra concentrada, pero con esa parte como sparkling o chispeante de un licor espumoso de frambuesa. Tenemos la bergamota de calabria también acompañando a esa salida explosiva de la frambuesa. Ya en las notas medias vamos a encontrar la hoja de violeta que le da ese toquecito que yo le percibo como más o menos similar al iris característico de esta línea de la vievel. Quizás ese toque de la hoja de violeta le da ese toque característico. Tenemos la rosa que para mí no es tan predominante. En la base encontramos ese cuero, esa mantequilla de cacao o manteca de cacao. Y tenemos la madera de cedro, dándole esa connotación un poquitín maderosa que para mí tampoco es protagónica, sino que está allí para darle esa duración, esa longevidad al perfume. Un perfume que a mí me dura unas 7 a 8 horas. Tiene muy buena proyección las primeras 2 horas, diría yo. Está bastante bien en cuanto a proyección, lo siento bastante bien. Me lo percibo durante todo el día, me acompaña. O sea, la jornada de las 8 horas las hace perfectamente bien. Un perfume delicioso y para esta transición de lo que es el verano hacia el otoño está también ideal. De la Casa Lancôme, la vievel Le Elixir. Y vamos adentrándonos ya en esa parte un poco más fría. Ya de los días se están haciendo un poco más cortos. La parte de la luz del sol se hace un poco más corta. Ya está empezando a hacer ese frío incluso en el día. Nos apetece entonces estos perfumes con frutos secos, ambarados, quizás que tengan ese toque especiado y dulce. Bueno, vamos a comenzar de menos a más. Y en este caso quiero traerles el Choco Violet de la Casa Mancera, que es esta belleza que está acá. Y es que este perfume de verdad que es una oda a la avellana. De verdad que aquí la protagonista en la salida sobre todo es una avellana tostada. Una avellana que está digamos un poco quemadita. La siento yo. Este perfume es delicioso. Tenemos a las que son amantes de lo que es la violeta. Una violeta bastante protagónica acá. Ay, qué rico es. Este perfume, si quieres un perfume de frutos secos. En este caso de avellana. Donde yo pudiera también sentir como toquecitos de castaña. Se puede sentir aquí también como algo como una castaña quemadita. Acompañando a esas avellanas cremosas. Es algo así, una mezcla entre avellanas y castañas que yo siento a la salida. Acompañada de la naranja y bergamota. Donde lo que más percibo es la naranja. Y esa parte media achocolatada. Un chocolate amargo que encontramos acá. Y una violeta que es súper protagónica. En la base vamos a encontrar esa rica dulce nota de vainilla de Madagascar. Y el almiscle blanco de la Casa Mancera. Para finalizar el secado de una manera deliciosa. Este perfume es riquísimo. Para esta época de otoño. Creo que te va a dar esa sensación de frutos secos. Que es bastante común en esta época. Este perfume te lo va a recordar perfectamente. Esa sensación de esas nueces. Acá en este caso como les dije. Yo lo que percibo más es como unas castañas un poquito tostadas. Y esas avellanas cremosas riquísimas. No dulces. Este perfume no es tan dulce. A pesar de que lleva una nota de chocolate. Que no es un chocolate dulce. Sino más bien por el lado del chocolate amargo. Delicioso. De la Casa Mancera. El Choco Viol. Y vamos a traerles ahora mi opción para este otoño. Con nota de café. Y les traigo por acá de la casa. Bojo Boco. A esta belleza que se llama Coffee White Flowers. Y esta es una belleza donde encontramos notas de chocolate. Por supuesto el café que está adornando a un buque de flores blancas bastante cremosas, densas. Riquísimo. Tenemos una base avainillada con un toquecito de cuero. Este perfume de verdad que se las trae. Es un perfume, ay, nicho en toda su expresión. Uy, qué riquísimo. Aquí lo que se siente es como un licor de café. Riquísimo. Esto abre, como ya les dije, con notas de chocolate, canela y clavos de olor. Ay, que le da esa sensación especiada, cálida, muy cálida a la salida. Inmediatamente esto se ve invadido por granos de café. Nos declara la casa. Sin embargo, yo lo percibo como un licor de café. Muy denso. Muy escandaloso. Se siente bastante ese licor de café. Encontramos flores blancas, por supuesto, y cacao. Que le quita quizás esa parte aromática al café, aportándole un poquito de amargo o de sensación amarga. Nuez dulce, en este caso. Y ese café lo vas a sentir por horas. En la base encontramos el ron, que quizás es lo que yo le percibo como licor de café. El ron, la vainilla y el cuero. Donde quizás el cuero está allí para darle longevidad al perfume, para darle ese toque enigmático al aroma, sofisticado. Pero no es un cuero que yo te diga se percibe perfectamente. No, ni siquiera en el secado. Es un perfume delicioso, como te dije, donde lo que prevalece es ese licor de café adornando esas flores blancas, ese toque especiado que siempre está allí presente con esa vainilla muy rica de esta casa. De verdad que es una opción delicioso que creo que es un otoño embotellado en este frasquito. Si quieres ese perfume con café, pero sofisticado, que no huele a cafetería, sino que huele sofisticado, elegante y bastante intrigante, creo que este es el aroma para ti. Me encanta de la casa Bojo Boco, el Coffee White Flowers. Y vámonos a la casa de House of Wood. Esta casa que me encantan las botellas, me parecen unas botellas hermosas. Miren esta belleza. En este caso les traigo por acá el famoso Date Delight o Delicia de Dátiles. En este caso es una casa que sus botellas son decoradas a mano. De verdad que me pareció un toque bastante personal. Me encantan las botellas, me encanta el aroma, el performance que nos da esta casa. De verdad que tengo ya cuatro o cinco opciones de esta casa y los cuatro me fascinan. Son perfumes de muy buena calidad, de un aroma con mucha complejidad, como viene de esta manera. Esta es la tapa, digámoslo así. Y acá tenemos lo que es el líquido. Y acá tenemos un perfume, como lo dice su nombre, Delicias de Dátiles, donde el protagonista son los dátiles. Esa nota que es como, yo la veo como balsámica, dulce, frutal. A la vez esto sale con esa riquísima nota de dátiles acompañados de peonía. Inmediatamente vas a ver esta sensación invadida de caramelo, canela, abatonca, cumarina. En la base encontramos la miel, que se percibe casi desde la salida. Azúcar, vainilla, benjo y ládano. Ay, qué rico para darle más complejidad a este aroma. De verdad que esto es delicioso. Es un aroma de muy buena calidad. Tú vas a percibir aquí una calidad extrema, diría yo. Con una longevidad de unas 8 hasta 10 horas. En mi piel dura bastante bien. Se siente bastante bien las 3 primeras horas. Ese toque especiado, dulce. Es como de esos frutos confitados. Digamos que no son frutos secos. En este caso son frutos confitados. Le llaman dry fruit. Pero es como esa sensación de las pasas, de las ciruelas secas. Así se perciben estos dátiles acá. Como dry, como secos. Muy bien decorados por canela, por caramelo, abatonca, dándole ese dulzor. Incluso lleva azúcar, como les dije. Esa parte densa se va dulcificando. Y la miel se percibe desde la salida. Ay, el ládano está allí para darle esa profundidad. Y el benjuy, esa profundidad resinosa, balsámica. Delicioso. Muy recomendado. Este perfume yo lo usaría adentrándome ya más en lo que es el invierno. Creo que se lleva mejor con el frío. Porque es cálido, es abrigador. Te abraza, te mantiene cobijada. Este perfume riquísimo. De la casa de House of U. El Days Delight. Espero que les haya gustado este haul. Que les traje maravilloso. Con opciones casi todas nicho. Les traje creo que un solo comercial. Y es que la verdad que esta selección fue bastante difícil para yo escoger estas bellezas. Solo siete. Porque tengo bastantes perfumes con esa connotación densa. Con esa connotación especiada y dulce. Ideal para estas fechas. Fechas. Si fue así, no olvides darme tu like. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y disfrutas de este contenido. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. 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 ¡Gracias!